Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. La Comisión de Derechos Humanos a través del Ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz levanta la voz y nos recuerda que por omisiones o acciones al interior de los servicios de salud, mujeres han visto circunstancias sumamente difíciles sobre la pérdida de vida de pequeñitos, por ejemplo, al tener que vivirse un aborto por no ser atendida con eficacia y con prontitud en un hospital. Otro caso, en donde se tuvo que dar a luz en un estacionamiento precisamente por la falta de la capacitación o por lo menos no haber atendido la emergencia. Y otros casos sumamente graves. Va incluido también el tema de los más de 10 bebés que fallecieron en el hospital Parres también. Es entonces el caso que no se trata de rechazar o aceptar, sino de ir al fondo de una queja, analizar la médula de la misma para no volver a caer en este tipo de circunstancias. Nada justifica, insistimos, que una opción o una omisión en los servicios de salud pongan en riesgo la vida de ninguna persona. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización. En Radio Noticias Morelos, la información al alcance de su mano.